¡Grabando! ¡Hola! ¡Jajajaja! ¡Mira esas piernas! ¡Esto está muy cerca! ¡Petarse en el zoom! ¡Ay! ¡Joder tío! Pero ya sigue pasando Yo no lo voy a quitar No tengo por tacos Aquí tenemos el máximo golear ¡Jajaja! ¿Qué tal estás? ¿Qué pie tal estás? No, si tengo pero no tengo tacos ¡Ah! ¿Él? 42 42 ¿Cuánto tienes? ¡Jajaja! No, no te preocupes, gracias No, mejor no No, mejor no, Roy Tranquilo, tú tranquilo Pero para... He venido porque...